¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Hola! Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. No hay importancia que murmur y que mi nombre censuren por tópica la cinta. Ahora no hay quien me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad. Este río desbordado no se puede controlar, si lo nuestro es un pecado. No te dejaré de pecar. Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, es un escándalo. Es un escándalo, no te dejaré de amar. ¡Vamos! 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 ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Unico Rafael! ¡Bienvenido a probé! ¡Bienvenido! Ahora, un momento de descanso y después nos va a ofrecer una otra canción maravillosa. Y mientras tanto tenemos...